¿Dónde estás? No lo sé Luna mía siempre lo quise entender Corazón de ella no tiene esa mujer Ella a mí me odia y no me quiere ver ¿Dónde estás? No lo sé Luna mía siempre lo quise entender Corazón de ella no tiene esa mujer Ella a mí me odia y no me quiere ver ¿Dónde estás? No lo sé Luna mía siempre lo quise entender Corazón de ella no tiene esa mujer Ella a mí me odia y no me quiere ver ¿Dónde estás? No lo sé Luna mía siempre lo quise entender Corazón de ella no tiene esa mujer Ella a mí me odia y no me quiere ver Me siento herido, el corazón más que dolido, yeah Sigue tu camino, no quiero caminar contigo, yeah Yo ya no te olvido y ese será mi castigo, yeah Te importa poco, todo lo que construimos Solo llama al celular Pa' escucharte una vez más Solo llama al celular Pa' escucharte una vez más ¿Dónde estás? No lo sé Luna mía siempre lo quise entender Corazón de ella no tiene esa mujer Ella a mí me odia y no me quiere ver ¿Dónde estás? No lo sé Luna mía siempre lo quise entender Corazón de ella no tiene esa mujer Ella a mí me odia y no me quiere ver ¿Dónde estás? No lo sé Una mía siempre lo quise entender Corazón de ella no tiene esa mujer Ella a mí me joda y no me quiere ver ¿Dónde estás? No lo sé Una mía siempre lo quise entender Corazón de ella no tiene esa mujer Ella a mí me joda y no me quiere ver Corazón de ella no tiene esa mujer